La milicia terrorista islámica Al-Shabaab ha matado a 36 trabajadores de una cantera al norte de Kenia, cerca de la frontera con Somalia. Los yihadistas separaron primero a musulmanes y cristianos y después en fuentes policiales dispararon o decapitaron a los cristianos. El presidente keniano ha cesado al ministro del interior y también ha dimitido el jefe de policía.